¿Qué manía también en esta España nuestra, verdad, de maltratar las mentes de los más pequeños? ¿Qué manía tenemos en adoctrinar, verdad, no te sé la ironía del plural a los niños? Si hace relativamente poco tiempo denunciábamos como un colegio en Cataluña, en Gerona, concretamente estaba haciendo distinción entre niños españoles y niños catalanes, todo esto con niños de segundo, tercero y cuarto de la ESO, o como tenían que hacer redacciones y observaciones sobre la palabra independentismo, o la osadía de decir que las asignaturas extraescolares, estas también hay que hacerlas en catalán, cuando por cierto no se cumple el 25% del castellano que Tribunal Constitucional sentenció, y se lo pasan por el forro. Bueno, pues seguimos aleccionando, seguimos manipulando a los más pequeños. Un libro de secundaria, de geografía y de historia. Pues parece ser que presenta al PP como corrupto y ensalza al PSOE de Sánchez. Este manual de cuarto de la ESO trata, pero con una enorme diferente vara de medir, tanto a Rajoy como a Pedro Sánchez, que ambos han ostentado las últimas presidencias del gobierno de España. Bueno, pues los libros que son el manual de referencia en primaria, secundaria o bachillerato, pues ya ven amigos, siguen conteniendo en demasiadas ocasiones inexactitudes o referencias muy cuestionables, que en todo caso, oiga usted, supone un intento de absoluta manipulación que acaban sufriendo los estudiantes. Y vamos a ver, que no es una cuestión de partido, ¿eh? O sea, yo aquí lo diría igual, me da igual que suban a uno y bajen a otro, que bajen a otro y suban a uno. Lo que pasa es que la utilización de los pequeños siempre empuja al mismo partido. Pero esto es vergonzoso, ¿no? Es execrable. Es sectario. ¿Qué editorial es? Pues la editorial, pues mira, es SM. Es Sociedad Marienista. Mira, claro, dice la dirigente autonómica tiene trabajo porque en el manual revuela, concretamente de Geografía e Historia, de cuarto de la ESO, de la editorial SM, se habla de los gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez, pues bueno, haciendo estas comparaciones. Bueno, es que... Es... Yo estudié con SM. Bueno, yo no solo estudié con SM, es que yo estudié con los marienistas en el Pilar y bueno, pues desgraciadamente, que bueno, pues cada vez tienen menos vocaciones y es por algo, ¿no? Pero evidentemente este afán de adoctrinamiento, pues es una cosa espectacular, vamos. O sea, es ya querer meterse en la mente de los niños, querer manipular su opinión, es deleznable. Pero no solamente con estos temas, también con todos los temas de formación afectiva sexual, como dicen ahora, es repugnante todo lo que se está enseñando, cómo se está intentando. Bueno, pues cosas que serían aberraciones, lo que sería hace unos años, o yo al menos cuando era pequeño y estaba en el colegio y se hubiese considerado inmediatamente como perversión de menores, pues desgraciadamente se está poniendo en una serie de libros escolares que son repugnantes, ¿no? Pero bueno, Dios existe y habrá justicia, ¿no? Y yo no querría estar en el pellejo de, en fin, de muchos de estos hermanos o sacerdotes que no solamente con este tema político, sino con este tema de afectivo sexual, desgraciadamente están pervirtiendo. Ellos verán. Pobres criaturas, de todas formas, qué mal momento les está tocando vivir a los niños en España. Hubo una España en la que la educación, la educación pública estoy hablando, era de primerísima categoría, era un país para ser feliz, era un país con amor, era un país tranquilo. Pobres criaturas, qué mala suerte han tenido, la verdad. Sobre todo con la educación que reciben, que es una auténtica basura. Estoy hablando de la educación pública, una auténtica basura. No tiene nada que ver con la educación que se recibía años atrás. Yo vengo de la educación pública y de la privada. En la universidad estudié en la privada y todo lo que fue el bachillerato en la pública. Además, no tengo ningún problema en reconocer que estudié en el mismo colegio que Sánchez, en el Ramírez Maestro. Además, el mismo instituto, sí, el mismo instituto. Yo desde el colegio, desde pequeñito. Bueno, menuda referencia. Eso sí, creo que saca mucho mejor notas que él en la universidad porque ahí vienen mis 14, 15 años. De todas formas, habéis estudiado los mejores institutos. Ramiro de Maectu y Colegio del Pilar. Bueno, mejorando, mejorando presente. Tremendo, ¿eh? Pero quiero decir que el problema de la educación es secular ya en España. Porque es que hemos pasado precisamente de señalar, éramos señalados, tanto en tu tierra como en la mía, a los que profesábamos la fe española, a ya directamente manipular a los niños para que ellos sean los que señalen a los que son españoles. Entonces, esto ya es una perversión. Tú has dicho que es repugnante. Yo diría que es mucho más. Es llegar a... Prácticamente es demoniaco, ¿no? Porque una mente como un niño, no contarle precisamente la verdad de lo que fue el Partido Socialista o la historia de España. Además, que luego libremente yo también empecé la carrera de historia. En fin, algún año también la acabaré de las que tengo. Pero bueno, puedes encontrar tú la verdad. Es lo de siempre. No me digas dónde está la verdad, sino enséñame el camino para encontrarla yo, ¿no? Qué hermoso. Entonces, entramos dentro de la eyección de lo repugnante, que es precisamente manipular a los niños para que luego sean ellos, repito, para que luego sean ellos los que señalen los que son españoles y los que no son españoles.